Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de ronda casto. Este en particular lo traigo porque me recuerda mucho al caso de Ciro Castillo. Aquellos que lo conozcan van a entender en un rato, pero para aquellos que no sepan de qué hablo, quién es Ciro Castillo y qué le pasó, ahí arriba en la i que está en pantalla, no sé dónde aparece específicamente, van a poder ir directamente a ese vídeo al cual me estoy refiriendo. Así que pausen el vídeo si no saben de qué estoy hablando y si tienen curiosidad y vayan a la i de arriba para saber más al respecto. Este caso se podría decir que está resuelto entre grandes comillas porque si hubo un proceso judicial por el cual se llegó a condenar a alguien, sin embargo, no te deja satisfecho. Pero bueno, no voy a decir nada más, acá abajo tienen mis redes sociales si quieren ir a verlas, arriba tienen el resto de mis casos en una lista de reproducción y sin nada más que decir, pasemos directamente al caso de hoy. La persona que ven en este momento es Ronda Castro, nacida el 2 de julio de 1985. Ella vivía en Portland al momento de los hechos y trabajaba como modelo. Según sus amigos era extrovertida, le gustaba salir, tenía de hecho muchos amigos y al parecer era muy divertida. Cuando comienza todo esto ella tenía tan sólo 20 años. Resulta ser que allá por el 2005 la madre de Ronda estaba buscando un lugar para quedarse, estaba buscando alquilar alguna habitación o algún departamento. Es entonces que ella se dirige a Craigslist. Para aquellos que no sepan qué es esto les voy a explicar un poquito porque sinceramente no es un buen lugar para empezar. Craigslist es este sitio web, esta página donde se ponen anuncios. Anuncios de diferentes tipos, puede ser de casas, puede ser de comprar algo como algún objeto usado, puede ser de cualquier cosa, hasta de servicios. El problema es que no tiene ningún sistema intermediario. Pongamos un ejemplo práctico. Acá en América Latina tenemos Mercado Libre. En esta página se puede hacer lo mismo que en Craigslist pero un poco más seguro. Tenés anuncios de ventas, de cosas, objetos usados, objetos nuevos. Tenés hasta incluso servicios e inmuebles. Es decir, puedes hacer un montón de cosas ahí dentro pero tiene la garantía de Mercado Libre, de que ellos están en el medio para asegurar que las compras se realicen de la mejor forma posible. En cambio en Craigslist te dan el número de la persona o se comunican entre el que lo vende y el comprador. Entonces se arreglan ellos solos, se podría decir. Es sabido que la gente no confía para nada en este sitio. La madre de Ronda entonces pensó que sería una buena idea por alguna razón ir y buscar un departamento o un lugar donde quedarse en este sitio web. En este lugar se encontró con un anuncio de un hombre que decía necesitar a alguien para compartir gastos. Este hombre tenía un condominio, un lugar con varias habitaciones y decía que quería rentar una de ellas. El nombre de la publicación era Stephen Nichols, un recién divorciado según se describía a él mismo. Evidentemente para quedarse en este lugar, la madre de Ronda fue hasta allá, conoció al hombre, le cayó bien al parecer a primera vista y se terminó mudando. Durante este tiempo en el que ella se quedó en la casa, le cayó bastante bien Stephen. En el sentido de que realmente pensaba que era un buen hombre, le gustaba cómo vivía, le gustaba qué tan bien posicionado estaba y le pareció que tal vez podría formar una buena pareja con su hija. Entonces ella fue quien los presentó a ambos. A partir de esto ellos dos comienzan a salir. Al parecer a Stephen le había interesado bastante la belleza de Ronda, le gustaba cómo se veía, más que nada eso realmente es lo que describe y a Ronda al parecer le había gustado su estatus. Le gustaba las cosas que tenía, le gustaba lo bien posicionado que estaba, al igual que su madre, y le gustaba más por su personalidad que por su aspecto. En este momento cabe aclarar que Ronda tenía 20 años y él tenía 40. Había una diferencia bastante grande y bastante clara. Imaginen la diferencia entre una chica que recién acaba de empezar a ser adulta y un hombre grande que ya tiene recursos. Apenas ellos comenzaban a salir, él le da regalos, la llena de regalos y buenas experiencias, incluso llegándole a comprar una casa nueva para que fuesen a vivir juntos. Evidentemente era una muestra constante de cuántas cosas él tenía. Ellos se muevan a este lugar y por fin establecen que ya son una pareja. En este momento ellos vivían en Oregon y Oregon es un lugar lleno de paisajes muy lindo para recorrer y justamente ambos amaban la naturaleza, amaban recorrer, amaban dar paseos, así que se puede decir que era el lugar perfecto para que vivieran juntos. Es entonces tres años después de vivir juntos que tienen por fin una hija a la cual llaman Ava. Parecía que Ronda estaba muy feliz con su nueva vida de madre, parecía que disfrutaba mucho vivir junto con Stephen y también disfrutaba todo lo que él le seguía dando. Igualmente esto fue los primeros meses de vida de Ava. En un principio sus amigos podían notar como ella lo pasaba muy bien con su hija. El tema es que en un punto las opiniones de la familia, amigos y Stephen comenzaron a dividirse y a diferenciarse bastante. Antes les mostré un clip de Stephen hablando con respecto a cómo era su relación con Ronda un poco y así como lo ven en estas entrevistas se comenzó a diferenciar bastante con lo que decía la familia en las mismas. Él había comenzado diciendo que Ronda estaba muy feliz con todo esto y que se quería casar, que quería establecerse como una familia de manera oficial. Dijo incluso que vieron sortijas de compromiso, que ambos tenían diferencias en las elecciones que habían hecho con respecto a estos anillos, pero que estaban muy felices y que en esencia todo estaba yendo bien. Y recuerden esto que acabo de decir, él comienza diciendo que estaba todo bien y finaliza con unas declaraciones un poco diferentes. Ya para cuando la hija de Eva estaba cumpliendo unos seis meses de vida, la familia podía notar cómo se estaban distanciando, cómo se estaban peleando. La pareja ya no era lo que había sido antes. A la familia le parecía bastante evidente que se estaban comenzando a pelear demasiado. Al parecer ellos se peleaban todo el tiempo, todos los días. La relación se había convertido en algo completamente tóxico. Incluso llegaron a decir que la situación estaba siendo tan mala que Ronda había decidido irse en un momento y llevarse a su hija consigo. Entonces tenemos dos historias completamente diferentes una de la otra. La que dice Stephen, en la cual ellos se llevaban muy bien, estaban a punto de casarse y la de la familia que decía que estaban a punto de separarse. Con todo esto dicho, pasemos directamente al día de los hechos. Era 16 de marzo del año 2009. Este día, Ronda y Stephen se despertaron para encontrarse con un hermoso día para ir de paseo. Como les gustaba a ambos la naturaleza, decidieron que querían ir a las montañas a recorrer. Específicamente irían a Eagle Creek. La madre de Ronda, Julia, se ofreció a cuidar a Eva mientras ellos salían. Eagle Creek es un lugar hermoso para recorrer. Cascadas alucinantes y una gran cantidad de verde. Sin embargo, también es un lugar muy peligroso. Hay caídas demasiado largas de las cuales una persona simplemente no podría sobrevivir. El principal problema que tuvo la familia con respecto a este día fue que antes de irse, Ronda dijo algo muy particular y muy específico. Ella dijo, hoy él se me va a proponer o me va a matar. Al principio la familia creyó que simplemente era una broma. Que evidentemente ella creía que se le iba a proponer. Realmente no sé por qué diría lo otro, pero supusieron que era simplemente una broma. Que no esperaba que nadie la matara ni nada por el estilo. Así que se rieron todos y la dejaron ir. Stephen, por otro lado, dijo que ese mismo día Ronda le había preguntado algo muy particular también. Dijo que Ronda le preguntó que en caso de que a ella le pasara algo, sí cuidaría a su hija. Es un poco sospechoso que Ronda diga algo como eso, pero él se excusó diciendo que al parecer ella venía teniendo sueños bastante extraños acerca de cómo se iba a morir antes de los 25 años. Pero esto es según Stephen, así que no podemos corroborar que ella realmente hubiese dicho algo así. O si siquiera había tenido tales sueños. Luego de manejar un rato, ellos llegan a este lugar, bajan del auto y comienzan a caminar. Todo lo que sigue a partir de ahora es según Stephen. Realmente por parte de ella no sabemos nada ni tampoco hubo testigos de lo que pasó durante la caminata. Recordemos que Eagle Creek es un lugar lleno de naturaleza que lo más probable es que no se encontrasen muy a menudo aquellos que caminan por ahí. Según él entonces, Ronda estaba bajo los efectos del cannabis en ese momento. Ella había estado fumando. La situación a partir de esto es la siguiente. Ellos comienzan a caminar, empieza a llover y Ronda se pone a correr con la campera por encima de sus hombros gritando que es la mujer maravilla. Es decir, haciendo un chiste. Estaba haciendo un chiste al parecer y estaba un poco drogada. Todo esto mientras le contaba a su supuesto futuro esposo que ella solía ir a este lugar con una botella de vodka y un poco de cannabis y que debía quedarse tranquilo porque ella ya conocía ese lugar, nunca le había pasado nada y que sabía por dónde iba. Según Stephen entonces, el que se estaba preocupando antes dejó de hacerlo ya que ella le había dicho que conocía el lugar, que ya había estado ahí en esas condiciones y que seguramente no le pasaría nada. De vuelta, según él. Digamos que su versión de Ronda, en pocas palabras, era que ella era una adicta. Hablaba de Ronda en una manera muy despectiva, como diciendo que hacía diferentes tipos de drogas, como tratándola también de irresponsable. Todo esto sin ninguna prueba, por cierto, porque no había pruebas de que ella hiciera realmente alguna droga, aparte del cannabis que se encontró más tarde en su cuerpo. Que de todos modos vamos a hablar de ello más tarde porque también tiene cierta particularidad. Como dije antes, este lugar tenía una caída bastante larga de la cual no se podría sobrevivir fácilmente. Era todo demasiado empinado como para dejarla correr así sin más. Porque incluso si ya no se querían, incluso si se llevaban muy mal, si peleaban todo el tiempo, una persona completamente normal no dejaría que otra estuviese corriendo por ese lugar a pasos de caerse al vacío. Entonces pasa lo que claramente iba a pasar. Ronda da una vuelta brusca y se cae. Luego de un rato ya veremos qué hace en el medio. Stephen va hacia su auto y llama al 911 en una llamada un tanto inexpresiva. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿ because that's the way I am? I'm super picky, no one ever pleases me. I always find fault in everybody. No one's ever been perfect for me. I don't waver very much, I don't show a lot of emotion, I never really gets really sad but I never really get really happy. Pero nunca has pedido a alguien a venir y intentar ayudarte a salvar a Ronda. La policía llega a eso de las 6 y media al lugar y comienzan a preguntarle qué es lo que había pasado. Stephen les dice básicamente lo que le dijo a la operadora del 911. Los oficiales, quienes trataban de encontrar a Ronda para comprobar si realmente había muerto, decían que él estaba demasiado calmado y que no mostraba preocuparse mucho por lo que había pasado. Que más bien estaba preocupado por su hipotermia y que estaba incluso enojado de que le dieran prioridad a Ronda y no a él. Más tarde, Stephen agrega un detalle a la historia que daría a muchos de qué hablar. Resulta que una vez que baja al lugar y se encuentra con el cuerpo de Ronda, después de intentar reanimarla, se cansa. ¿Y qué pasa cuando se cansa? Pone su cabeza en el cuerpo de Ronda, en su pecho, y se pone a dormir. Se durmió encima del cuerpo de su exnovia muerta. Y es que él realmente no lo describe como si estuviese lamentándose, como si fuese una despedida, como si estuviese tan mal por lo que acaba de pasar que se acostó para intentar abrazarla por última vez. No lo describe así, no es en lo mínimo ni romántico ni lamentándose. Lo describe como que se cansó y se puso a dormir encima de ella. Ahí está el problema, en que se puso a descansar, no en que estaba lamentándose. Es recién ahí cuando llega al auto y llama a emergencias. Evidentemente, después de esto, surge la segunda teoría, que es que en lugar de ella caerse, más bien Stephen la empujó. La policía fue entonces a verificar que el cuerpo estuviese abajo y que realmente hubiese muerto. Por ahí a Stephen le parecía que había muerto, pero en realidad no lo había corroborado. Por ahí ella seguía viva. Cuando la encuentran, entonces pasan dos cosas. La primera es que comprueban que ella en efecto había fallecido. Y la segunda es que ven que el cuerpo no estaba donde Stephen había dicho que cayó. El cuerpo se encontraba a unos 15 metros de distancia del río más cercano. Cuando Stephen había dicho que estaba inmediatamente al lado de este río. Otra cosa es que el cuerpo se había encontrado encorvado y de costado. Posición en la cual no estaría si alguien le hubiese intentado hacer maniobras de resucitación. Entonces, ¿qué pasó? ¿Movió el cuerpo? ¿Lo movió después? ¿Lo puso de costado? ¿Qué hizo? Aparte de esto, en el terreno donde estaba el cuerpo, No había ni huellas de pies, de manos, de zapatos. No había nada. Era como si nadie hubiese estado ahí. No se notaba que alguien se hubiese agachado para poder hacer esas maniobras de resucitación. Estaba Stephen mintiendo entonces. Con toda esta información, fueron a contarle a la familia, quienes evidentemente estaban devastados. Al instante, sin embargo, se les formó un culpable en la cabeza. Stephen. No creían que ella se hubiese caído por ninguna razón ni que se hubiese tirado. Ellos creían legítimamente que Stephen la había empujado. A partir de este momento, con toda la razón, la familia ya no lo quería ver. Más aún, cuando irrumpió en la casa, mientras la policía seguía ahí, con la excusa de querer llevarse a su hija. Es entonces que para defenderse de las acusaciones que estaban por llegarle, le dice a la familia y a los oficiales que se estaba por proponer, que cómo iba a matar a su futura esposa, que para qué. Así que los oficiales, con toda razón, le piden el anillo. Diciendo, si te vas a proponer, ¿dónde está el anillo con el cual lo ibas a hacer? Stephen dice entonces que, tal vez, se perdió mientras hacían la caminata. ¿Posible? Sí. ¿Qué tan probable es? No lo sé. Pero resultó lo suficientemente sospechoso como para que no dejaran a Iba quedarse con su padre. Ella se quedó en su lugar con su abuela durante varios días. Aparte de que probablemente ya sospechaban que Stephen se iba a estar enfrentando con algunos cargos y probablemente con un juicio. Entonces, pasemos a ver qué dijo la autopsia al respecto de lo que había pasado. Resulta ser que esta autopsia reveló que el cuerpo no tenía marcas de haber sido golpeado. Es decir, en el sentido de que no había sido golpeado en la cabeza con algún objeto fuerte, con la intención de matarla. Sino que los golpes mostraban que había muerto por la caída. Lo que quedaba por probar, en realidad, era si la habían empujado o si se había caído por un accidente. Aparte de esto, también se probó que tenían el cuerpo un poco de THC. Sin embargo, esto podía ser de hace tiempo. Esta sustancia se queda en el cuerpo durante un largo rato. De todos modos, en la medida en la cual se encontró este THC en su cuerpo, no era suficiente como para decir que se pudo haber caído porque estaba débil o muy confundida. No era suficiente en lo más mínimo. También cabe decir que no había ninguna otra clase de droga en su cuerpo en ese momento. Ni que se encontró ninguna otra en la casa ni en ningún lugar como para probar lo que Stephen decía acerca de que ella era una drogadicta. Stephen se volvió a defender de las acusaciones diciendo que Ronda tenía depresión, que por eso ella se había tirado voluntariamente al vacío. Que esta depresión le había agarrado postparto. Ella tenía PPD, postpartum depresión. Pero la familia rápidamente contradijo esto. Primero que nada, no mostraba signos de depresión en lo absoluto. Y aparte, ella ya estaba medicada por la ansiedad. Entonces, si estaba medicada para una cosa, ¿por qué no estaría diagnosticada de tener depresión? Esto era fácilmente una consulta con su psiquiatra, quien les podría decir que no tenía en lo más mínimo depresión y que simplemente estaba con ansiedad. ¿Por qué mentiría de una forma tan descarada? No lo sé. Stephen decía que como ella era modelo y había subido de peso durante su embarazo, se sentía tremendamente mal. Y que por esto había decidido suicidarse. Que se sentía tan mal consigo misma que realmente le parecía a sí misma asquerosa. Y es realmente tétrico. Como habla esta persona de Ronda. Es asqueroso. ¿Cómo se refiere a ella? Es como si hablase desde una posición superior todo el tiempo. Como si estuviese tirándola abajo todo el tiempo cada vez que habla acerca de ella en las entrevistas. Pero todo esto que dije sería meramente especulación de no ser por el siguiente detalle que les voy a dar. Un detalle que le daría un motivo más para tirarla, más allá del desprecio que sentía por ella. Stephen había sacado, hacia unas pocas semanas, un seguro de vida por un millón de dólares. El típico seguro de vida, la excusa más barata, la táctica que más vimos en estos últimos días. La vimos muy recientemente. Está acá arriba si quieren ir a ver ese caso. Es la vieja confiable. El seguro de unas pocas semanas antes de la tragedia. Sin embargo, él dijo que ella también quería este seguro. Que no es simplemente una cosa que él sacó. Sino que ella le dijo que lo sacara. De vuelta, no es comprobable. Porque una chica de 23 años querría un seguro de vida. ¿Realmente podía pensar que en algún momento se iba a morir? Para revisar todo esto, les pido que piensen que se basen en cómo ella se sentía. En lo que ella percibía. Piensen que a ella le gustaban los regalos que este hombre le daba. Que le gustaba la forma de vida que tenía. Y que al parecer no tenía ninguna razón por la cual preocuparse de manera económica. El único que tendría razones para preocuparse sería Stephen, quien realmente sabría cómo estaban económicamente. Él mismo lo dice. A ella no le importaba el precio de las cosas. Y quería, de hecho, un anillo de compromiso bastante caro. El anillo estaba como 25 mil dólares. Esto demuestra que ella no se preocupaba demasiado por el dinero. Que ella, al parecer, no tenía razones para preocuparse. Ahora, Stephen creía que un precio más razonable sería uno más barato para el anillo. Entonces, ¿quién realmente se estaba preocupando por el dinero en la familia? Bajo esta premisa, entonces, ¿por qué ella querría un seguro de vida? El que realmente podría estar preocupado por las finanzas sería entonces Stephen. Aparte de esto, la familia dio a conocer que él, hacía unos años, había perdido una gran cantidad de dinero. Entonces, con este seguro, él lo recuperaría. Luego de indagar un poco entre su familia y amigos, descubren que había violencia entre la pareja. Resulta ser que Stephen la había tirado en una oportunidad por las escaleras. Y que, de hecho, ella se fue al espejo y se sacó fotos como prueba. Tenía moretones en la espalda que coincidían con una caída de escalera. Pero esta no fue la única vez que hizo algo del estilo. A su ex esposa le pasó algo similar. Como dije al principio, él era un divorciado. Resulta ser que, cuando vivía con su ex esposa, intentó tirarla por un balcón. La única razón por la cual ella se salvó fue porque la ama de llaves estaba ahí. Porque vio todo, vio que él se estaba acercando para empujarla y le advirtió. Aclaro de todas maneras que esto no sirve en un juicio para el caso de Ronda. Que es una declaración que no se podría tomar en cuenta. Entonces, lo que cambió definitivamente toda la perspectiva del caso fue lo que tenía que decir la hermana de Ronda, Melanie. Resulta que Melanie le había contado a su madre, hacia un tiempo, que tenía una relación, entre comillas, con Stephen. Que había empezado cuando tenía tan solo 15 años. Toda esta situación es reportada recién un tiempo después de los sucesos porque la madre no le creía. Pensaba que ella intentaba sabotear esta relación. Sin embargo, era verdad. Así que cuando vio que Stephen había probablemente tirado a su otra hija por un precipicio, decidió creerle a la menor. Pero no se terminó ahí. Stephen reconoció que esto era verdad y que él se había acostado con Melanie. Cuando era menor, a todo esto. Era menor de edad. Sino que aparte, Melanie también contó como él se le acercó una vez que su hermana estaba muerta para decirle que ahora, que ella ya no estaba, se podría simplemente unir a él y formar una familia. Que de todos modos, su hija no se daría cuenta de que tenía otra madre que tal vez, probablemente, no recordaba a su madre biológica. Definitivamente, este hombre estaba muy mal de la cabeza. A partir de esto, se lo podría condenar entonces por abuso sexual a una menor. El tema es que para hacer esto se necesitarían pruebas físicas. Por lo cual, los detectives intentaron junto con Melanie sacarle una declaración a este hombre, llamándolo por teléfono y haciendo que Melanie le recordara sus viejos tiempos o las cosas que hacían antes. Él jamás dijo nada por teléfono. Él, con respecto a esto, fue muy precavido. No dijo nada que pudiese incriminarlo y, por lo tanto, no pudieron hacer nada. Y el caso se quedó ahí por dos años. Sin ninguna respuesta. Así que Stephen, durante esos dos años, obtuvo la custodia de su hija completa y decidió mudarse a China, alejándola del todo de su familia. Es recién después de tres años con un nuevo detective que el caso vuelve a surgir. Sin Stephen en el medio, esta persona forma un nuevo jurado para revisar la evidencia y se llega a la conclusión de que podrían condenarlo por el asesinato. El tema es que Stephen seguía lejos, estaba todavía en China y necesitaban traerlo sin que pudiese sospechar. Así que lo que se les ocurre es llamarlo y decirle que había un problema con la visa de su hija. Él, increíblemente, cae en esta trampa. Vuelve a Estados Unidos para tramitar esta visa y cuando llega al aeropuerto, lo reconocen y le dicen que había un problema con su valija, que tendría que acompañar a los oficiales. Una vez que él está con la policía, por fin logran arrestarlo. Cargos en ese momento, al comienzo del juicio, fueron entonces homicidio en primer grado y abuso a un menor. Entonces, se intentó probar durante este tiempo que el cuerpo había sido empujado. Esto se hizo con un muñeco que tenía las mismas características físicas que ronda. Lo intentaron tirar por el acantilado una y otra vez para ver las diferentes perspectivas y llegar a una conclusión. La conclusión de estas personas era que la única forma de que ella llegase hasta el lugar donde fue encontrada es que fuese empujada con mucha fuerza. Sin embargo, este tipo de cosas también se pueden demostrar a través de fórmulas físicas, como vimos en el caso de Ciro Castillo. La persona encargada de hacer estas fórmulas, en este caso, dijo que había un error en el método del muñeco, que ellos podrían tener un error de hasta 15 metros, lo cual haría posible que ella simplemente se hubiese caído. De todos modos, tengo que decir ahora mismo que la persona que hizo los cálculos venía de parte de la defensa y que no sé si alguien más pudo haber hecho estos cálculos, si alguien los corroboró. No lo sé, no lo vi en ninguna parte. Por lo tanto, no sé qué tan creíble es eso, ni que también haya formulado las ecuaciones. Pero, debido a esto y a la falta de evidencias físicas, decidieron que ni siquiera se podía hacer un juicio y que lo mejor que se podía hacer era proponerle un acuerdo a Stephen con la fiscalía. Él entonces termina aceptando el cargo de homicidio negligente por no haberla detenido mientras ella supuestamente corría en la lluvia. De esta manera, entonces, no fue a la cárcel por eso, pero tuvo que registrarse como un delincuente sexual y, por esto, recibió una condena de 14 meses, de los cuales, como ya había cumplido mientras esperaba el juicio, no tuvo que volver a cumplir. Así que simplemente, una vez que terminó todo esto, salió en libertad condicional. De igual manera, en el 2018, lograron sacarle todos los derechos a la custodia de su hija y fue puesta en adopción. Está ahora con una familia adoptiva, está supuestamente bien y, de hecho, está a la espera de cumplir 18 años, que es cuando recibirá el dinero por el seguro de vida de su madre. Todo el dinero iría a su hija directamente, no al padre y él está, como dije antes, en libertad condicional, lo cual quiere decir que no está plenamente en libertad. Si vuelve a hacer algo, si vuelve a caer en duda, él puede ir a la cárcel o se puede hacer un juicio. Pero, como dije antes, no hay pruebas que sean completamente utilizables en un juicio. No se puede probar ni con el muñeco, ni con las ecuaciones, ni con nada que él, en efecto, la haya tirado. Sin embargo, la familia está completamente convencida. Ellos creen legítimamente que él fue y la empujó, más que nada también por la manera en la cual se refiere a ella, por las peleas y porque tiene antecedentes. Me produjo muchísimo asco ver las entrevistas que hizo, ver cómo se refirió a Ronda durante todo ese tiempo y, sinceramente, no le deseo a nadie tener una pareja como él. No creo, bajo ningún punto de vista, que no haya tenido nada que ver. Primero que nada, negligencia sí o sí fue. Si nunca le advirtió, si nunca la cuidó de que se cayera, eso es negligencia. Y si no, directamente la tiró. Eso es homicidio. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan. ¿Es inocente? ¿Es culpable? ¿Debieron haberle sacado a su hija? Díganme en los comentarios. Los voy a estar leyendo. Así que bueno, sin más que decir, acá se termina el video. Acá están mis Patreons al costado. Si quieren saber más al respecto, abajo está el link en la descripción para que vayan a apoyarme en esa página si así lo quieren. Y a todos ustedes que me están mirando por YouTube y que me apoyan a través de esta plataforma, los aprecio muchísimo. Muchas gracias por ver mis videos. Realmente les agradezco de todo corazón que me sigan apoyando, especialmente la última semana que estuve subiendo videos. Especialmente el de Lucía que no quería hacer pero que de todos modos terminé haciendo porque me pareció muy importante. Ese video recibió un montón de discusión, recibió un montón de aprecio al trabajo que había detrás. Así que muchas gracias a todos ustedes. Acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.